Un mototaxista resultó herido al no atender a dos personas que se acercaron a él con la intención de atacarlo el pasado 9 de enero en el municipio de Maicao en La Guajira. Según comentó a RPT Noticias uno de sus hijos. Le iban a robar la moto, le metieron un tiro por no... o sea, él no paró, él vio a los muchachos que venían, no les paró porque no pensaba que le iban a hacer algo. Donaldo Londoño Centeno, de 49 años y natural de Barranca de Loba, Bolívar, residía en Baidupar, pero se había trasladado a la ciudad fronteriza donde su hijo mayor y se dedicaba al mototaxismo. En el intento de atraco, recibió un disparo que le causó la muerte en una de las clínicas de Baidupar, hasta donde fue trasladado luego del percance. Y bueno, hasta anoche que estaba normal y le dio el infarto que le dio y le repitió dos veces. Ya los médicos no pudieron hacer nada por él. Londoño Centeno será sepultado en la mañana de este miércoles en la capital del Cesar. Entre tanto, las autoridades del municipio de Maicao adelantan las respectivas investigaciones para dar con los responsables del hecho.